Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, una iniciativa para promover el ciclismo que fue lanzada hace cuatro años por Naciones Unidas contra el cambio climático. Pero para las personas con discapacidades, como la discapacidad visual, por ejemplo, el ciclismo o la bicicleta representa enormes desafíos. Un grupo de voluntarios en Brasil está ayudando a superar esta barrera. Es el día que María lleva esperando todo el mes. Además, ha quedado con su compañero de tándem para recorrer las calles de Río de Janeiro. A lo largo del camino, él le irá dando pistas para que ella se oriente. Durante el paseo les vamos describiendo lo que se ve al pasar. Gente en el parque, gente jugando al fútbol, gente caminando. Y esto les permite a ellos sumergirse en el viaje, aunque no puedan ver. Y así pueden participar mejor. Unas 70 personas con discapacidad visual acuden a estos paseos mensuales en bicicleta. Una experiencia gratificante tanto para ellos como para sus guías. Algunos días he llorado. Hay personas que nacieron ciegas y nunca han podido montar en bici, por lo que no han tenido esa experiencia. La primera vez que uno monta en bicicleta es mágico. Una de las cosas que me hace sentir libre es montar en bicicleta. Sobre ruedas, para disfrutar los placeres sencillos de la vida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!